Desde que te conocí, te hiciste dueño de mí. Yo no te ofrezco grandezas, vida, y sólo el amor que te di. El amor con el amor, el desdén con el desdén. Y la ingratitud se paga vida, y con ingratitud también. Que consuelo puedo darte al tiempo de mi partida. Te dejó mi corazón, te dejó toda mi vida. Y hasta otro día, y hasta otro día. Desde que te conocí, te hiciste dueño de mí. Yo no te ofrezco grandezas, vida, y sólo el amor que te di. El amor con el amor, el desdén con el desdén. Y la ingratitud se paga vida, y con ingratitud también. ¿Qué consuelo puedo darte al tiempo de mi partida? ¿Qué consuelo puedo darte al tiempo de mi partida? Te dejó mi corazón, te dejó toda mi vida. Y hasta otro día, y hasta otro día. También te dejo una palma con un letrero que dice adiós, bendito del alma. Y hasta otro día, y hasta otro día. Desde que te conocí, te hiciste dueño de mí. Yo no te ofrezco grandezas, vida, y sólo el amor que te di. El amor con el amor, el desdén con el desdén. Y la ingratitud se paga vida, y con ingratitud también. ¿Qué consuelo puedo darte al tiempo de mi partida? ¿Qué consuelo puedo darte al tiempo de mi partida? Te dejó mi corazón, te dejó toda mi vida. Y hasta otro día, y hasta otro día. También te dejo una palma con un letrero que dice adiós, bendita del alma. Y hasta otro día, y hasta otro día. ¡Gracias!